Soy Marcos Nahuel y te traigo los números de la suerte, los números favorecidos para este lunes 12 de septiembre del 2022. El favorito del día, 09. Toma nota o guarda este video en tu celular para que no se te pierda. Otros numeritos de dos cifras llenos de buenas vibras, 45 y 36. Numeritos de tres cifras te dejo, el 261 y el 423. Y de cuatro cifras para que apuestes más y ganes más, 1161 y 1494. No te preocupes, al final de este video te dejo todos estos números por escrito para que puedas tomar nota. Los colores de la suerte para este lunes 12 de septiembre, color celeste o blanco. No olvides llevar sobre tu cuerpo alguna prenda o objeto de estos colores para potenciar tu suerte. Y la mejor hora del día para jugar y tener más chances de ganar, tempranito, 9 de la mañana. Deseo de corazón que comiences la semana con ese golpe de suerte que estás necesitando, deseando y que tanto mereces. Decretalo conmigo, esta semana me voy a convertir en un nuevo millonario, en una nueva millonaria. Esta semana voy a recibir por parte de la vida y del universo la buena energía que necesito para convertirme en un imán de atracción de la plata, la abundancia y la prosperidad. Que así sea lo decreto, lo manifiesto, hecho está. Excelente comienzo de semana para todos.